Se conoce el elenco que acompaña a Kerem Bursin.El nuevo proyecto del actor va a viento en popa. Kerem Bursin es sin duda alguna un actor versátil, ya que ha destacado por su profesionalismo en todos los papeles que ha interpretado. Punto se espera que en su último proyecto también deje en evidencia su talento actoral. Punto como se sabe, hace poco más de una semana comenzó el rodaje de Mavi Magara, y con ello han empezado a develarse nuevas imágenes de lo que será la locación de la producción más esperada por los seguidores del actor durante un mes. Como bien sabemos, se ha develado que la película abordará los géneros de romance y drama, y contará con la actuación estelar de Debrinozcan en el papel principal femenino, debutando así en las grandes pantallas del cine. Punto por otra parte, la dirección estará a cargo de Altan Dommes, y Kerem Bursin ha sido guionista de esta historia que promete cautivarnos desde el segundo uno. Además del exitoso actor y la reconocida actriz, uno de los nombres que figuran en el reparto de Mavi Magara es el del actor Sabah Hattin Yakut, un nombre que no es nuevo para Kerem Bursin. Punto pues ha trabajado con él en tres ocasiones diferentes, Muhtesami Kili, donde interpreta a su ayudante Volkan, Kam Feda como soldado del equipo llamado Nassim, y Seref Meselesi donde interpreta a la mano derecha del jefe de la mafia Haki. Punto con esta será la cuarta vez que acompaña al galán aunque se desconoce el tipo de papel que realizará. Parte del elenco que acompaña a Kerem Bursin.Otro de los actores que se encuentran en el reparto de Mavi Magara, y acompañará a Kerem Bursin es Alper Baitekin. Punto el actor también ha actuado junto al intérprete del office in the air en Mutasemi Kili como el policía Safet y más recientemente en Jazz Observersen, donde interpreta a uno de los maridos estafados por Leila, llamado Hassan. Punto por esta razón, se estima que los días de grabación son muy amenos para todos los actores, pues ha compartido rodaje en más de una oportunidad. työ. Mejor ve los factores que rodean el pecado.